Buenos días, mi nombre es Héctor Cortés y soy el actual director de la Casa de Ingeniería Agronómica. Ya se tiene aprobado el programa, en realidad, el programa de Ingeniería Forestal y Maderera en Sapecho. La Casa de Ingeniería Agronómica va a administrar este programa y esta ortita está en la etapa de convocatoria a cursos prefacultativos. Se va a desarrollar este curso prefacultativo en la Estación Experimental de Sapecho, en realidad de que el 1-2020 ya se cuente con el primer semestre de dicho programa. Simplemente cumplir con los programas que ya se han propuesto y tiene la aprobación del Consejo Universitario, la Casa de Ingeniería Forestal y Maderera, continuar con los programas de obrero experto en quinoa, en producción hortícola, en café, en piscicultura, que también está administrando la carrera, distribuidas en las estaciones de Patacamaya, en la Estación Experimental de Sapecho. Fundamentalmente beneficia a los productores. La Facultad de Agronomía está ofreciendo un servicio de cualificar los conocimientos de los productores. Simplemente indicarles que se está desarrollando con normalidad y que también se tienen algunas tareas de suma de imperiosa necesidad que se les va a cumplir en la medida de las posibilidades de la dirección de carrera. La carrera de Ingeniería Agronómica, como reto para estos futuros meses, corresponde tener reglamentos que nos faltan proponer y viabilizar por medio del Consejo Facultativo y posteriormente por Consejo Universitario. Otra de las tareas fundamentales es regularizar las designaciones mediante memorándum de todos nuestros docentes, una vez que ha cambiado el plan de estudios, al haberse implementado el nuevo plan de estudios. Ya se tiene determinado también para la siguiente gestión las actividades que se van a desarrollar.